La defensora de los intereses de la familia del joven Diego Felipe Becerra aseguró que recurrirá a organismos internacionales para que se haga justicia en el caso. La abogada indicó que es una burla al sistema de justicia que por séptima vez no se puede adelantar la audiencia preparatoria para el juicio contra el patrullero de la policía Wilmer Alarcón acusado del asesinato del grafitero. La defensora de víctimas Miriam Pachona aseguró que llevará el caso del grafitero Diego Felipe Becerra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una burla a la justicia, los abogados que están defendiendo estos intereses no nos van a dejar hacer justicia acá en Colombia, entonces tendremos que acudir a organismos internacionales. La medida será tomada como respuesta a una serie de dilaciones que no han permitido que arranque el juicio contra el patrullero Wilmer Alarcón, presunto responsable de la muerte del grafitero ocurrida hace dos años en el norte de Bogotá. Otra vez por séptima vez es aplazada por culpa de la defensa de esta audiencia, se solicitó al señor juez que tome las medidas correspondientes que es la medida de arresto para el abogado. Se va a solicitar el cambio de abogado ante la Defensoría Pública. El pasado 12 de septiembre desde la URI en Gativá, la abogada Miriam Pachona aseguró que la policía está violando la ley cuando investiga a sus propios miembros, involucrados en hechos como el del grafitero, el crimen del teniente de la policía Mario Gamboa y los hechos de violencia donde el 29 de agosto pasado murió una persona en Gativá y otra resultó gravemente herida. No está bien que se investiguen entre ellos mismos, ya en una ocasión anterior ya sucedió como el caso del teniente Gamboa, no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Se sabe que cuando es CTI o Fiscalía quien comete el hecho investigue a la policía y cuando es policía es investigado por CTI. Esta defensora de víctimas afirmó que a excepción de la Procuraduría, todos los organismos de control han tenido dudosas actuaciones en el tema de la cárcel de Facatativa donde están recluidos los policías vinculados a las investigaciones por el crimen de Diego Felipe Becerra. La Procuraduría se ha hablado en forma seria y ellos están haciendo una investigación correspondiente, pero el resto, todos los entes, desde la Presidencia, Ministerio del Interior, Policía Nacional, todos dicen que no saben qué es lo que está pasando, pero allá parece que es una fiesta y no una cárcel. Para el 15 de noviembre fue fijada la nueva fecha para la audiencia preparatoria contra el patrullero Wilmer Alarcón, acusado del asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra.